Una leyenda con nombre y apellido, para distinguir al más dotado, intérprete, cantor, compositor de todos los tiempos, el señor Carlos Gardel. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue? Nadie podrá? No. No, no, no. A la pena, no, no. Estamos llorando. con un tango, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.